¡Llora niño llora! Ríe niño ríe y aquí están las estrellas, tus sonrisas en los Ríe niño ríe, nacido de un amor en toda su plenitud Ríe niño ríe, aprovecha la vida, no pares de reír Ríe niño ríe, tu risa es mucho más de lo que se pueda decir Te ha sonreído la casualidad que entre tus hermanos hablo entre un millón Y aunque este mundo no pase muy bien, no hay tanto que conocer Ríe niño ríe, nacido de un millón Duerme niño duerme, no pierdas tu inocencia, no pierdas tu candor Duerme niño duerme y tarda mucho tiempo en hacerte mayor Duerme niño duerme, que no rompa tu sueño, yo bailaré por ti Duerme niño duerme, borra tus pesadillas y despertas a leer Te ha sonreído la casualidad que entre tus hermanos hablo entre un millón Y aunque este mundo no pase muy bien, no hay tanto que conocer Alégate, alégate, alégate de la fe Alégate, alégate, alégate de la fe Arigaté, arigaté, arigaté me la fe Arigaté, arigaté, arigaté me la fe